La información que genera el CONEVAL ha sido relevante para el desarrollo de las actividades del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango y NEVAP. Esta se ha utilizado como insumo para robustecer el análisis en el aspecto técnico de las evaluaciones que realizamos, apoyándonos en herramientas como Data Moon y el Visor Geoespacial de la Pobreza. CONEVAL representa un organismo referente a nivel global y nacional para la evaluación de las políticas públicas en materia social y en la medición de la pobreza. Sigan realizando este arduo trabajo, yo sé que es pesado, pero eso nos ayuda a nosotros mucho porque es la medición de la pobreza y yo creo que tenemos que trabajar en todo el rezago que existe y toda la situación que existe en el país. En CONEVAL hemos encontrado apoyo con asesoría, con información, con espacios de convivencia, con espacios para compartir buenas experiencias. Destaco la información de la medición de la pobreza, la generación de términos de referencia que sirven para orientar las evaluaciones de las entidades y con ello hemos ido mejorando en la evaluación de las políticas sociales estatales. A nivel subnacional o local, la información que esta gran institución nos ha compartido nos ha ayudado no solo para poder focalizar los programas sociales, sino que en Oaxaca los hemos complementado con estudios e investigaciones cualitativas para diseñar e implementar una estrategia de atención prioritaria y permanente a los municipios con mayores niveles de pobreza extrema a la que denominamos E40. Gracias a ustedes, gracias al CONEVAL, este orden y esta metodología de ir evaluando las carencias sociales, nosotros pudimos erradicar la pobreza extrema del 2016 al 2018 prácticamente en un 50% y estamos seguros que con la misma colaboración, la misma coordinación, el gobernador del estado, el contador Martín Orozco, podrá cerrar su sexenio con muy buenos números en abatimiento de la pobreza extrema y también mejorando las condiciones de la pobreza moderada en beneficio de toda la sociedad.